hola niños de grado 11 bienvenidos a este nuevo encuentro académico en este nuevo semestre este último este semestre final iniciando con nuestro tercer periodo este tercer periodo que está lleno de muchas expectativas mucha responsabilidad porque este periodo va a estar con mucha actividad académica en relación a su preparación para pruebas a ver y de estas pruebas a ver pues espero que haya una responsabilidad en la cual se genera una autonomía por parte de ustedes y que se generen procesos autodidácticos por parte de ustedes ya que digamos que aquí ustedes son los que son los actores importantes en este proceso académico entonces exhortarlos para que para que generen unos buenos aprendizajes desde su responsabilidad desde su autonomía y desde esos procesos autodidactas que siempre les he manifestado más ahora en este confinamiento y en esta educación virtual a la cual estamos ligados ahora entonces no sin antes recordarles que es importante ese autocuidado un autocuidado que se genera desde nuestra responsabilidad para evitar sus contagios y que esto aumenta cada día más entonces la responsabilidad está frente al evitar el contacto cercano con personas enfermas con la parte interna del codo si tenemos síntomas quedarnos en la casa y usar siempre tapabocas y limpiar es tratar las zonas en las cuales o los objetos con los cuales tenemos un contacto frecuente importante ventilar nuestra casa para evitar cualquier enfermedad pero sobre todo importante quedarnos en casa y evitar salidas que no son no tienen la premura o la necesidad no salir a las a los encuentros encuentros o salidas actividades que sé que tengan totalmente importancia si entonces como lo dicen todo está bajo nuestra responsabilidad entonces todo empieza por tus manos dentro de nuestro proceso académico entonces vamos a desarrollar procesos en conceptos desde la época griega hasta cualidad procesos políticos que ya los hemos visto a través de los sistemas económicos pero acá le vamos a vamos a tener una organización en estos procesos políticos de dónde nace la política porque se da la política entonces vamos a tener en cuenta para que intentamos lo actual desde esos conceptos de una primera instancia de política además vamos a entender también ese hecho religioso es decir entender la religión a través de esas creencias entender por qué se dan esas creencias y así y hacia qué cuál es el objeto de tener una creencia si entonces ahí vamos a tener la discusión sobre la existencia de dios diferentes postulados que se generaron en cada una de las épocas del proceso filosófico entonces esto nos va a generar propósitos nos va a generar responsabilidades para entender tener claro y ligar estos procesos con los productos con los con los con las temáticas que ya sean ya hemos desarrollado en el primero y segundo periodo es importante retroalimentar lo que hicimos el primero y segundo periodo para arrancar el tercer periodo y entendiendo estos nuevos procesos que vamos a ver recordarles también que dentro de esos procesos pedagógicos nos vamos a ligar con esta plataforma que es seguro que ustedes ya la conocen la revisado entonces aquí vamos a partir como punto e importante de encontrar información y de comentar la información que nosotros damos a través de nuestras clases virtuales entonces vamos a tener esta plataforma como una ayuda para que ustedes generen procesos también de aprendizaje y puedan tener elementos que les permitan generar esos mensajes y generando pues como les digo desde la autonomía y desde la autoridad entonces importante también que sepan que la filosofía es una constante práctica la filosofía como lo hemos debatido y lo hemos generado en las clases presenciales en anteriores años nos ha valido para entender la vida para entender una realidad en la cual y poder tener la mayor certeza o la aproximación a una posible existencia del hombre entonces recuerden que la filosofía no es una materia más es un acto de vida su proceso de vida es un actuar de vida que cada uno de ustedes pues implementará de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus requerimientos entonces como vamos a encontrarnos como elementos o ideas platónicas con la que vemos cuando se dice que uno de los castigos por rehusar tal a participar en la política es que termina siendo gobernado por hombres inferiores a ti si entonces eso nos va a dar a entender lo que está sucediendo en este país a entender lo que está sucediendo en el mundo en estos procesos políticos entonces podemos encontrar a calmaras cuando dice que el poder político es simplemente el poder organizado de una clase para un primero a otra es también generar reflexiones generar reflexiones de entender y termino con lo que define al ateísmo es la reducción del hecho religioso al hecho humano son los hombres los que han creado a los dioses entonces ahí es importante repensar el fundamento de las creencias que se han generado a través de los años y como vemos esas creencias hoy en día en relación a las situaciones actualmente entonces niños y niñas gracias por esa responsabilidad y espero que en este tercer periodo continúe con la misma con las mit con la misma actitud con la misma fuerza para cumplir nuestras metas y para cumplir sus metas porque se acercan a la vida real entonces niños y niñas bienvenidos a este nuevo proceso educativo bienvenidos a este tercer periodo éxitos